en el país 40 mil millones de dólares en los próximos dos años, adelantó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al término de una reunión de empresarios de México y Estados Unidos, el US-Mexico CEO Dialogue, el Instituto Cultural de México en Washington, encabezado ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su último día de visita a la capital estadounidense. El canciller aclaró que el compromiso firmado por el presidente López Obrador en su visita a la Casa Blanca de invertir 1.5 mil millones de dólares en los próximos tres años en infraestructura fronteriza será para facilitar el comercio y no para contener la migración. Rechazó que se vaya a pagar un muro como el de Trump. El muro de Trump está como el muro de Berlín, dijo Marcelo Ebrard. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, precisó que se trata de un plan bilateral para fortalecer la frontera compartida. Vamos a escucharlo. Bueno, ahí el embajador Ken Salazar, quien junto con Marcelo Ebrard, pues trataron de combatir la versión de que estos 1.500 millones de dólares para invertir en infraestructura fronteriza sean para contener la migración. Y la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, afirmó que se tienen tres proyectos de inversión México-Estados Unidos, se tienen planes de infraestructura importantes para el Golfo de California, dijo. Y por cierto, esos 40 mil millones de dólares que se anunciaron de inversiones estadounidenses en México, pues sí, así de golpe parecen mucho dinero. Pero es básicamente lo que han estado invirtiendo los empresarios estadounidenses en México en lo que va de este periodo presidencial y más o menos la misma cantidad que invierten o que han invertido mensualmente durante otros gobiernos acá. Así que realmente no hay mucho cambio. Al salir de la reunión, el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, precisó que la ocasión sirvió para aclarar.